Bueno amigos y les cuento que he llegado aquí al local 75, mi tienda y como se podrán dar cuenta lo tiene todo, todo, todo para el regalo del padre, el día del niño, el día de la madre, mejor dicho todos los detalles los van a encontrar aquí en mi tienda y como se podrán dar cuenta, miren este Mario Bros que tengo acá, peluches espectaculares y estoy con Paula, ¿cómo estás Paula? Cuéntanos un poquito de qué trata mi tienda. Claro, es un lugar lleno de productos colombianos a muy buen precio y todo es exclusivo, son de muy buena calidad y son detalles increíbles para cualquier ocasión. Tú lo has dicho, hay que apoyar la industria colombiana, detalles 100% colombianos que solo los van a encontrar aquí en el local 75, cuéntanos un poquito de las promociones que manejan para el mes del padre. Claro, tenemos grandes descuentos y ofertas en billeteras, pantuflas, peluches hermosos, entonces bienvenidos cuando quieran venir. Los esperamos aquí en el Centro Comercial Fiesta Fontibón Local 75.